¿Nos podemos bañar en la Laguna de las Tres Coacualas, mamá? No sé, tendríamos que ir a ver. Y se llama Laguna de las Tres Pascualas. Hola, hola. Buenas tardes. Hola. Saluden, niños. Hola. Me llamo Elvira. Mi papá trabaja arrendando botes en la laguna. ¿Les gustaría dar un paseo? ¡Sí! ¡Un paseo familiar! ¿Y a ti? ¿No te gustaría dar un paseo en bote? No. O sea, sí. Mamá, porfa. Porfa, porfa, porfa. Bueno, pero puede ser más rato. Tengo que sacar unas fotos aquí en el bosque primero. Pero claro. Cuando gusten, el muelle queda por ahí. ¿Y tú, niña? ¿Vives sola por acá? ¿Tienes hermanas? Ah, sí, sola. Pero me tengo que ir ahora. Nos vemos más tarde. ¡Ay, papá! ¿Por qué pregunta esas cosas? Porque en este lugar ocurrió una trágica leyenda. A finales del siglo XVIII, en este mismo sector, había tres hermanas de apellido Pascual. Eran muy unidas y solían lavar la ropa en esta laguna. Un día llegó un joven forastero al lugar y las tres se enamoraron de él. El forastero comenzó a cortejarlas a cada una por separado, hasta que una noche las invitó a una cita. Cada una de las Pascualas se preparó para la cita, luciendo su mejor vestido. Pero al llegar a la laguna, se dieron cuenta de que el forastero las había engañado, jugando con su amor. Las hermosas muchachas no pudieron soportarlo y se lanzaron al agua juntas, ahogándose. Cuenta la leyenda que todavía se aparece en sus espíritus, llamando a los jóvenes hacia la laguna para vengarse. ¡Ay, papá! ¿Cómo dice esas cosas? Es cierto. Mi tatarabuelo, Don Ramiro, trabajó muchos años en esta ciudad como bombero. Él contaba que era muy común tener que sacar cuerpos de jóvenes del lago. Dicen que la única forma de ahuyentar a las Pascualas es ser fuerte, resistirse a su belleza y llamarlas por sus nombres a viva voz. ¡Pascuala! 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 ¡Tranquila, Vale! Es solo una leyenda para que los hombres aprendan a ser respetuosos con las niñas lindas como tú. ¿Y Caco? ¿Dónde está? ¡Vale! ¿Qué pasa? Es que estabas como hipnotizado mirando a la niña. Nada que ver. ¿Te gusta la Pascuala? Déjame tranquilo. Y no se llama Pascuala. ¡Pero Caco! ¡Puede ser peligroso! ¡Vale, basta! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Juguemos? Gracias, pero tengo que ir a buscar a mi hermano. Tu hermano está ocupado ahora. Mejor juguemos nosotras. ¡Juguemos a las escondidas! ¡Buena idea! Yo cuento y tú te escondes. Ya. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Sally! ¡Te encontré! ¿No tenías otro vestido? Es que te demoraste tanto que hasta me alcancé a cambiar de ropa. ¿Vamos a sentarnos a la orilla? ¿Quieres dar una vuelta en bote? Mejor que no. Tenemos que esperar a mi mamá. Pero una vuelta corta. No puedo. Tengo que encontrar a mi hermano primero. Tu hermano está bien. ¿Vamos? ¡No! Vamos a pasear en el bote. Kako... ¿Dónde estás? ¿Demos un paseo en el bote? Será buena idea. Se está nublando. Además, tengo que avisarle a mi mamá. ¿A tu mamá? Yo pensé que estaba de novia con alguien grande. ¿Novia? Bueno, ¡vamos! Deja eso ahí. ¡No quiero! Un chaleco salvavidas nos salva a los males de amor. ¿Vale? ¡Kako! ¡Vale! ¡Tenemos que ir para allá! ¿Por qué no me das un besito mejor? ¿Por qué no me das un besito mejor? Es que... Tengo que ir donde Vale. ¿Quién es Vale? ¿Tu novia? ¿Tenías novia y no me dijiste nada? No, no es mi novia. Es mi hermana. ¡Me engañaste! ¡Eres igual que todos! ¡Suéltame! ¡Oops! Me equivoqué. ¿Por qué son tan malas? Vas a dormir con los peces, niña. ¡Kako! ¡Kako! ¡Ale! ¡Aguanta! ¡Para! ¡Para! ¡Déjame en paz, Pascuala! ¿Qué te has creído, niño? ¡Fuera de aquí! ¡Ah! 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 ¡Creen que van a poder llegar a la orilla, niños! ¡Déjense, Pascualas! ¡Váyanse! ¡Pascualas! 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 ¡Sí! ¡Niños! ¡Qué bueno que aparecieron! Voy a buscar a la niña de los botes. ¿Y ustedes no me digan que fueron a andar en bote sin mí? No, mamá. Solo nos mojamos un poco jugando en la playa. ¿Ya? Entonces vamos donde Elvira. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Ya no quieren ir? Es que estamos muy cansados y hace frío. ¡Mejor otro día! Bueno, ya. Pero solo porque prefiero no tener que manejar de noche. ¿Y eso? Un recuerdo de mi primer ano... ¿De una amiga? ¡Suscríbete al canal!